¡Es cumpleaños de Emilio! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¿Qué trajimos, güey? No sé qué será. A ver, a ver. Dice pastelería, pero no creo que sea. No, es un supra, güey. ¡Ah, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ah, perro! ¿Tú querías de qué? ¡Va a llorar, güey! ¡Va a llorar, güey! Nadie se ha preocupado tanto por mí. ¡Ay, madre! ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? Quiero llorar. ¿Qué hay, güey? Unas palabras para el señor Emilio. Feliz cumpleaños, Emilio. Se lo pasas bien. Gracias, gracias. ¿Y ya nada más? Un abrazo, un beso, nada más. ¡No fuera amor! ¡Un amor! ¡El menú está haciendo todo un desmadre, güey! ¿Qué es el mono de nieve o qué fue? No sé, güey. ¡Ah! ¡Al corte! ¡Al corte, al corte! Felicidades, Emilio. Que cumplan muchos más. ¡Uh! ¡Uh! ¡Aplausos! 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 en fin, la cramallera está nueva, aprovechamos para llevar el club también a trabajar, en fin acá está, ya me trajeron el motor ya desde rectificadora, ya estamos en proceso de armado, tenemos todo tapado para que no haya tema, miren, como muestro ahí está ya todo en proceso de armado, vamos muy bien vamos con un buen ritmo y todo va a ser nuevo o sea, la guía de distribución como la distribución está nueva porque la hemos usado obviamente en el motor ya, entonces está nueva la distribución las guías, todo el pedo este, ya están puestos los anillos que ya, miren en el video pasado estamos ya, miren, ya todo lo que son piezas generales, aquí está lo que es la pichancha y lo que es la parte donde el sedazo también está aquí ya limpio todo, no tenía ningún detalle tampoco ahí, así que bueno, en fin, no lo voy a aburrir con este pedo, acá está el motor ya con sus headers ya montados, Oscar está contentísimo de que va a armar el motor, y bueno, miren aquí está un 1M por ciento, tenemos aquí un 1M de visita de un buen amigo, y chéquense nada más esta joya, ensanchadote un Beamer pero con algas anchotas y está de vista aquí este 1M pero bueno, les platico llegó la última pieza que sea falta para ya terminar de armar ahora sí el Beamer y les platico que es una modificación más esta caja que llegó aquí, nos llegó esto, estas cosas como de lámina todas unidas, pero qué es esto en que bueno esto le llaman rompeolas o baffle oil pan baffle para que me entiendan los que están estudiando para irse a Australia ¿verdad Oscar? es un asador es un asador es para las tortillas ¿verdad? para que no se te... es un comad es un comad para sacar a ese rodito en las fiestas autóctonas de Acatlán de Juárez ¿verdad Oscar? ¿querías de Acatlán? bueno esta madre es un rompeolas que se va a poner en el cárter aquí está el cárter de hecho miren aquí Oscar se va a remover este rompeolas que está chiquito y va a ser reemplazado por este o sea esta pieza se va a quitar se va a tener que quitar los remaches y esta madre va a ir algo aquí así adentro no cabe adentro que está el otro rompeolas viejo y tiene las compuertas con las bisagras miren aquí están las bisagritas ahí salen como de puerta y estas obviamente cuando el carro esté drifteando de lado el aceite empieza a hacer como oleaje bueno no oleaje pero se va a estar cargando si el carro va con las fuerzas que para allá el aceite va a hacer como esto y luego si va para acá va a hacer esto entonces esta madre con las compuertas va a evitar que vaya bailando el aceite como de lado a lado con las compuertas de aquí y bueno eso va a ayudar mucho a que antes si va para acá se va a cerrar y si va para allá se va a abrir y eso va a ir aquí ¿qué? hola ¿qué haces? tiene carita tiene carita triste bueno así bueno entonces esto va a ir aquí así hay que quitar el otro y soldarlo y ya para hacer algo muy simple y muy pensativo pero de verdad eso funciona y más si vamos a drift también vamos a poner la bomba que ya habíamos visto en el video pasado así que hay mucha historia toda pendiente Oscar está echando la mano aquí y pues tenemos aquí un serie de dos de un buen amigo el cliente el buen Alex un saludo al Alex tiene su convención AM2 de su serie 2 el 1M del buen Rata Racing tenemos aquí una Pace Van este ya está remada me falta un tema detallito ahí con los solonarios del Vanos pero ya vamos ya casi de gane y falta falta el triste para entre primera la suspuridad a carros que tenemos pendientes para luego ya trabajar ah por cierto a los que preguntaban se cambió a Sigüeñal porque el otro Ford Luke que se dañó el motor pasado bueno el mismo motor pero de daños fue el Sigüeñal el Sigüeñal se rayó me dijeron rectificado de Araguay solo se puede en sobremeída a 20 dije no güey este se fue la burger y pues nada conseguimos un Sigüeñal que ya es medida estándar no tenía detalles y todo bien así que pues ya tenemos nuevamente va a las segundos que nos pasa este año que queremos ya entrar estamos para practicar para evento y con algo pasa que no nos deja practicar güey en enero fue lo del tema del chales y ahora y ahora es el tema pues del motor y bueno pasas que cosan cosas que pasan pero bueno ya vamos a trabajar en ello ya quiero creer en ese motor y miren mando ya por fin ya regresamos y así quedó el rompe olas este no es que no es como todo un precarto que se vaya pero si es un rompe olas para quitar todo el pedo del aceite le soldaron bien chingón deje de enfoque soldaron bien chingón esos puntos miren soldadura bonita y no se mueve ni madres acá adentro se ven las compartidas que a ver ni cierren ni se ven así que ya va a ver esta del emilio el ingeniero etilio a montarlo vamos a montarlo ah y también por acá la nueva bomba de aceite les muestran lo que siempre les recomiendo que hagan con todos ese 46 este tornillito que ven aquí deje de enfoque creo que lo hemos dado en un video anterior pero igual vamos a ver en esta bomba de aceite nueva este tornillo que ven aquí soldenlo solden este tornillo porque es inverso de rosca inversa este se afloja para acá hacia allá entonces con el giro se van aflojando y pierden y esta es la bomba de aceite entonces truchas truchas soldenle 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 este fue un consejo más de Oscar Flowers ok amigos ya ya pasaron algunos días ya está montado el motor de vuelta ya por fin ya tardamos unas semanas y tardamos unas semanas por eso también nos hemos olvidado porque teníamos más trabajo este E90 se trabajó para lo que fue también reparación de motor tenemos aquel 118 también para reparación de motor y aquel güey que sigue ahí en espera de algún milagro en algún punto pero bueno el 30 sigue ahí todavía muriendo o esperando que lo dejemos morir no lo dejamos morir pero ahorita vamos a darle la primera el primer rechazo a Emilio nos va a ayudar Emilio si pero ahorita no tiene rededor no vamos a dejarlo prender mucho rato porque ajá más que prenda ahorita vamos a que caliente porque no hay rededor no hay agua está bien es únicamente ah y le pusimos el tornillito bueno este no lo vieron pero el tornillito que es el tapón el tapón del cárter en fin dale Emilio no tiene batería marcha tú lo arreglaste güey tú lo arreglaste la marcha güey eh qué la batería no se está puesta güey mira pues buscándola atrás viejo ¿dónde está? ¿dónde está la batería güey? ah ya ves un compartimento secreto dale ya vale ya vale madre corta 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 como siempre algo malo pasó güey no hay corriente en la marcha ¿qué hicimos mal Emilio? no lo sé ¿hacer qué hicimos mal? no sé todo el problema es que es la fuga hostia algo ha salido mal chingado dale a la primerita güey ay su gran aceite apagalo su gran aceite al llavazo dios güey dale y amigos por fin momento donde ya todo quedó armado todo quedó bonito todo se ve bien ya no hay fugas no hay nada ya se armó todo el frente Emilio ya se armó también Emilio hay que bañarse nada güey y ya ya no hay fugas no hay nada ya estamos de vuelta ahora el único problema es que como todo aquí hay un debate hay un debate obviamente donde entre inclusive talleres mecánicos y gente de la industria y de todo este rollo el típico debate cuánto tiempo hay que sentar cuánto tiempo o kilómetro hay que sentar hay gente que dice que tú ármalo y dale hay gente que dice mil kilómetros otra gente que dice 15 kilómetros nada más hay gente que dice por tiempo en fin hay muchos debates en cuanto es el tiempo que se supone que hay que permitir un motor recién rearmado recién resurgido a las cenizas así que la verdad es que pues yo personalmente como sé que agarramos muy bien hicimos un buen trabajo con el motor del del dreamer pues vamos a dar un periodo relativamente sencillo yo calculo que unos para mí unos 500 kilómetros se me hace suficiente obviamente con su cambio de aceite una vez que se haga eso también obviamente si yo veo que al sacar el aceite todavía no veo mucha rebaba en el aceite o en el tapón que pusimos imantado o magnetizado entonces ya veremos que se hace pero falta atentarlo van a ser unos cuantos días de martirio porque no va a poder pisarle pero ya está ya está de vuelta con vida el super dreamer ya está por fin de vuelta ah por cierto le instalamos miren estos ventiladores que yo se ve que se ven muy así muy muy este artesanales por así decirlo pero estas cosas nos van a ayudar a que ahora que digamosle que voy a tener que usar el coche en como un uso un poco más diario por si lo ven en la calle sepan que estoy asentando el motor pues como no hay aire acondicionado realmente ya esa va a ser mi única salvación ahora que estamos con los tiempos de calor y calor intenso que hemos tenido así que pues vaya será mi nuevo daily por unos días unas semanas lo que sea pero estas cosas déjenlas muestro voy a abrir switch Emilio volver a subir a su propio coche y chequense como ya tenemos ahorita nuestra botonera pues de todo el trabajo en el coche también tenemos esta entrada ya saben de 12 voltios y también tenemos el medidor ya está ya está dos puertos USB pero aquí ahorita temporalmente puse este cable que es para los ventiladores y voy a abrir switch déjenme abrimos switch ahí está y chequense aquí lo puedes acomodar así como quieras tú parecen medidores wey si se avienta aire ahora el paso alto wey pues miren claro no si refresca digo no tengo un pelo largo así para que se esté viendo como ondula el cabello hasta acá atrás wey pero si avienta airecito wey si hace paro wey la neta si hace paro la neta es que para lo que cuesta en al expo es como 300 pesos una cosa así no se me hace nada mal lo apago el ventilador ahí está ya apagado o le puedo simplemente hablar de aquí y es una compra que para mí digo a usted que se vea medio ridículo medio mafufa para mí wey échale échale verano déjese de venir yo no soy team calor ni team frío pero soy team quiero estar a gusto y quiero ser feliz wey ahí está así que bueno ya último detalle vamos a checar nada más último detallito ya están los chavos allá adelante y ya con su volantito con su mona china hay una mona china nueva en el coche y está acá pero como no les puedo mostrar esto pero algo así miren así eh que hubo pero bueno ya ahora sí contenido no para no apto para todas las mentes vámonos a usar este coche de diario hasta no traño primera vuelta primera vuelta de prueba Oscar dice que va a volar dale milio de luz digo y el milio de láser vamos a la vuelta vamos ya tenemos aquí un pequeño de luz interior que vamos a meter en el coche va a hacerlo chundin que el chundin siempre viva y vámonos oh wey se mueve se mueve se mueve señores se mueve ah no mames se mueve luego con mi aire acondisoplado vamos a probarlo por primera vez por primera vez vamos a dar la vuelta que pasó después de motor rearmado revivido retrabajado regresa el dreamer regresa el dreamer ahí está oh bueno mames no puedo creerlo no puedo creerlo wey vámonos quitamos esto de aquí quiere quitarla la chingada que ahorita no vamos a ocuparlo ya luego lo instalamos bien vamos a poder decir si funciona bien nuestro super nuestra base para el celular ahí vámonos a ver Emilio ¿cuál tiempo hay que dejar el asentamiento? pues mira todos lo hacen mil kilómetros pero ya hemos tomado sugerencias y ya nos dijeron que 500 o 300 o todos dicen que dale así tú nomás dale como el filmy vámonos así que pues estamos yo creo que ya debatiendo ya mañana ya sabremos si mañana si lo acabamos de armar ahorita no va a haber dicho ¿cómo que ya mañana si lo acabamos de armar ahorita vamos a saber si va a tronar o no que tiene lo que tenga que tronar ya de aquí lo que sí ya es aparte digo ¿para qué nos ponemos cinturado si realmente es que hay seguridad somos ciudadanos responsables exactamente somos gente civilizada que no escuchamos a peso pluma ni cosas así ¿qué tal el airecito güey? la letra calan chido para no ser aire acondicionado hasta las 3.500 nada más nada más nada más ok todo bien la pata a un cuarto a medio no hay que exagerar está un ship está un más de 3.500 2.000 se mueve bien parejito tiene potencia está medio pedal es que esta madre es una tabla con ruedas no tiene nada todo lo que el poquito confort que tenía se fue al carajo es un pedazo de láminas es un pedazo de lámina con tabla y ruedas y el cadrón un chaquetón un chaquetón no eso no es cierto pues sigue jalando todo bien se mueve responde el pedal me sorprende buen trabajo de protoner señores yo nada más les dejo el otro viendo que conste que vamos a 0 km por hora gente no tenemos velocímetro no vamos rápido no vamos rápido vamos bien espacito a 0 km por hora y si da vuelta y si da vuelta que bonito revivir esta madre pura lámina pura lámina pura lámina vete a la derecha vete a la derecha ahí va de cero a cien no sé porque vamos en cero de cero a cero de cero a cero de cero a cero en quien sabe de cero a cero más bien no tenemos velocímetro y ojo eso no es porque el carro no sirva quitamos o sea quitamos los sensores de kilo de rueda que tenemos que meter la velocidad para evitar que esté activado el control de tracciones por eso todo carro de drift al menos de 46 creo que también de 36 se les elimina el velocímetro para que no entre el control de tracción y haga todas esas cosas pero ya güey es que te dan unas ganas unas ganas de pisarle de clochar y rodar algo algo por ahí las ganas de clochar saludos a querétaro por cierto saludos a querétaro vamos a dar vuelta a la izquierda no 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 hay mucha gente aquí espectador y ahí luego se me gusta sí sí no no espérate lo que sí funciona a la perfección es el aire con disopla patentado 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 y para la calor una chinadera que sí sirve una chinadera que sí sirve mi compadre es mi compadre que es mi compadre que todo el tiempo está ahí no sé ni cómo se llama pero le doy un saludo pues lo logramos prueba superada a meterle kilómetros no sé cuánto vamos a meter pero a un punto vamos a darle mucho uso hay que hacer un video como tipo yendo así a lugares de diario ir por el café de los tardos luego ir un día a una hamburguesa ahí al car junior y luego en estos momentos es carro de uso diario es un daily que se convirtió digo como si no saben también aprovechamos para cambiar algunas cosas nuevas que otras lo puedan cambiar el clutch nuevo también se cambió digo tenía cinco veces el clutch pero fuck it lo cambiaron así que carro bajito está el copointer de Oscar el super copointer que el cañal ¿qué? que el cañal todavía no puedo cañal ¿qué está haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo Karina? a ver a ver a ver ¿qué estás haciendo? es agua ¿qué tienes ahí atrás? ¿qué es eso? es un suero es un suero ajá te va a regañar Pancho Rú saludos chulo miren I love you bebé ahí está mi gady para que vayan a comprar ahí besos en el chiqui striki adiós bueno pues ya es Karina amiga ahí llegamos aprieturas después de superada ya volvió a jalar el Dreamer estoy contento estoy contento ahora sí a sentar el motor miren lo bueno nos vemos en Crétaro 22-23 de julio en el autónomo ecocentro 22-23 de julio para el MDC ronda 2 ahí los voy a ver y más vale que vayan a apoyar es todo andan nos vemos en otro video recuerden comentarles dejen su like yo fui ganke nos vemos bye chau